Estábamos ya a las tantas de la mañana cerrando cabarés ya por la Habana La mirada desde el otro lado de la mesa de Tata era siempre así con un brillo de brujería Porque él estaba en eso Y nos decía a Colina y a mí el título de esta canción A medio metro de distancia decía ¡Contigo en la distancia! ¿Qué tono me vas a hacer? Esto no lo hemos hecho nunca en vivo, ¿eh? Pues lo hemos hecho en muerto Venga, derecho de cabeza para Gandía improvisando No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo puedo escucharla Si no la escuchas tú Y es que no has comprendido Ser parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás, yo también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Síguela 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 Y es que no has comprendido Y es que no has comprendido Ser parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás, si no estás Si no estás tú también Más allá de tus labios 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 Más allá de tus labios